Si te vas de mí, no regreses más, yo te lo pido. ¿Por qué encontrarás en mi corazón otro nuevo olvido? Si te vas de mí, dime adiós y ya adiós, que te bendiga. Si un amor se aleja, otro amor regresa, vivas como vivas, ya no me interesa. Si te vas de mí, no regreses más. Yo te lo pido, porque encontrarás en mi corazón otro nuevo olvido. Si te vas de mí, dime adiós y ya adiós, que te bendiga. Si un amor se aleja, otro amor regresa, vivas como vivas, ya no me interesa. Si un amor se aleja, otro amor regresa, vivas como vivas, ya no me interesa.